Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se han aprobado varios asuntos importantes para el desarrollo de la comunidad de Castilla y León. El primero de ellos, un asunto de la Consejería de Presidencia, por el cual se aprueba una primera parte de la oferta pública de empleo para 2018. 1.064 plazas destinadas a sanidad. Es la primera comunidad autónoma de todo el territorio nacional que empieza a sacar la oferta pública de empleo correspondiente a 2018. Lógicamente, a lo largo del año se completará con plazas correspondientes a Educación y el resto de la Administración General. El objetivo que persigue esta primera convocatoria es precisamente dar mayor estabilidad a los empleados temporales de la sanidad castellana y leonesa, poniendo de manifiesto que aún queda pendiente la oferta de empleo público ordinaria. Estamos hablando de las 1.064 plazas totales que se van a convocar durante este año en lo que es la estabilización del personal. De estas plazas, 302 serán para licenciados especialistas en medicina familiar y comunitaria, 40 para licenciados especialistas en pediatría y áreas específicas, 20 de enfermería especialista matrona, 64 técnicos superiores en imagen para diagnóstico, 81 para técnicos superiores en laboratorio de diagnóstico clínico, 395 de celadores y 162 de operarios de servicios. El motivo de adelantar esta convocatoria y esta oferta pública es precisamente dar cumplimiento al interés que tiene la Junta de Castilla y León para garantizar la cobertura de plazas, como hemos visto, de pediatría y médicos de familia en la comunidad autónoma. Hay un acuerdo de conferencia sectorial en el que, lógicamente, forman parte todas las comunidades autónomas en el que se ha decidido que todas las comunidades autónomas convoquen a la vez los procesos de selección y ha acordado dos posibles fechas, finales de 2018 o finales de 2019. Castilla y León las quiere sacar en la primera fecha en la que se pueden convocar estas plazas, finales de 2018, para garantizar que se cubran todas con los profesionales que se puedan presentar. Insisto, esto es independiente de la oferta pública ordinaria. Estamos hablando de tasas adicionales de consolidación y estabilización en el conjunto. Si recuerdan, estábamos hablando de 4.016 plazas afectadas. En 2017 ya se convocaron las de 2016, en 2018 se convocarán y quedarán también un porcentaje para 2019. Por lo tanto, en el conjunto de estos tres años se habrán convocado más de 7.900 plazas para personal sanitario en el Sistema Público de Salud de Castilla y León. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para dedicar 1,8 millones de euros al suministro sanitario en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. En concreto, la adquisición durante un periodo de dos años de sistemas de infusión para bombas de insulina, tanto pediátricos como de adulto, y el suministro de colchonería, lencería hospitalaria y vestuario en dicho complejo asistencial. Asimismo, la Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación la colaboración con la Fundación de la Universidad de Valladolid, Celiova, en la mejora del diagnóstico de retinopatía diabética, 200.000 euros, con el que se desarrollará un programa de cribado en esta materia, en la Gerencia Regional de Salud, en concreto un pilotaje en el área de salud en Valladolid Este y en la provincia en Hospital de Palencia. En total, 326 pacientes ya han sido atendidos en la primera fase del pilotaje. Se espera chequear a unos 30.000 pacientes para determinar la validez de estas pruebas y poderlas extender al resto de áreas de salud de la comunidad autónoma. Asimismo, la Consejería de Sanidad ha presentado también para su aprobación una subvención de 125.000 euros para la investigación de enfermedades raras a través de la Fundación e Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud. En la misma línea de apuesta por la investigación y la formación en materia de malformaciones congénitas, en este caso, se destinan también desde la Consejería de Sanidad 25.000 euros a la Asociación Española para el Registro y Estudio de Malformaciones Congénitas para llevar a cabo las actuaciones de investigación y formativas durante el año 2018. Y el último de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para adquirir suministro de oxígeno medicinal en las urgencias de atención primaria. 455.000 euros para suministrar a los 337 puntos de consumo establecido, teniendo en cuenta que son botellas y reguladores de la capacidad y cantidad necesaria para el servicio adecuado, como decimos, en urgencias en atención primaria. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también ha presentado un expediente para su aprobación por el Consejo de Gobierno. En concreto, 9,3 millones de euros para contar con 34 cuadrillas, un total de 219 trabajadores en el dispositivo de lucha contra incendios forestales, cuadrillas que están en disponibilidad de recurrir y de atender a través de los helicópteros que se contratan, como bien saben, para la extinción de incendios en las provincias de Ávila, Burgos, León, Saramanca, Segovia y Zamora. 9.370.255 euros en siete bases de las provincias mencionadas. Insisto, son las cuadrillas helitransportadas que van en los helicópteros. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación por el Consejo de Gobierno una subvención de 132.000 euros a la Asociación Berciana de Agricultores para generar e impulsar nuevas oportunidades de emprendimiento agroalimentario en la zona, en la comarca del Bierzo, vinculado al proyecto Bierzo-Jab. Y, finalmente, la Consejería de Educación ha presentado para su aprobación una subvención de 6.000 euros a la Federación Autónoma de Asociaciones de Estudiantes de Castilla y León para la realización de actividades y mantenimiento de sus infraestructuras. Estos son los expedientes que se han visto esta mañana en el Consejo de Gobierno y de los cuales tienen nota detallada de todos ellos. Si tienen alguna cuestión, estamos encantados de dar cumplida explicación. Sí, buenos días. Consejera, mire, yo quería preguntarle sobre un asunto laboral que hemos estado esta mañana conociendo también a través de la radio y es un grupo de trabajadores que son indefinidos de la Consejería de Medio Ambiente. Han denunciado que están esperando una especie de despido camuflado. Estamos hablando de ingenieros geógrafos que llevan ya muchos años trabajando en la Administración, son laborales, pero parece ser que, como van a convocar ahora unas oposiciones, pues no entienden que a ellos no se les reconozca, digamos, esa experiencia, esos años que han estado trabajando en la Administración. Dicen que, por ejemplo, para trabajadores del ECIL sí que ha habido una solución, en su misma situación, pero para ellos no. Entonces, bueno, pues no sé si conoce el asunto, si la Junta puede dar una solución parecida a los trabajadores del ECIL o cómo está el tema este. En primer lugar, la Junta nunca hace despidos camuflados en ningún caso, teniendo en cuenta que se sigue rigurosamente la normativa en materia de función pública y el cumplimiento de la misma en todas y cada una de las dependencias institucionales que tiene la Junta de Castilla y León. En este caso, se trata de trabajadores que en su gran mayoría fueron contratados a través de contratos temporales por obra o servicio determinado en su momento, trabajadores que tras una demanda judicial reclamando la declaración de su relación laboral como indefinida y no fija, porque consideraban que las relaciones estaban realizando funciones estructurales propias de personal funcionario, la demanda fue estimada y, en este caso, lo que se hace precisamente es dar cumplimiento a esa estimación judicial. 139 trabajadores que prestan servicios en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con contrato laboral indefinido no fijo y esta es la clave, es personal indefinido no fijo. La jurisprudencia, que en este caso es la que hay que seguir en cumplimiento de la sentencia, establece que el carácter indefinido no supone que el trabajador consolide el puesto, esto es así, sino ha superado, lógicamente, los procedimientos de selección. Usted sabe que los procedimientos de selección deben ser de igualdad, mérito y capacidad y esto, lógicamente, afecta a todas las personas las que en un momento determinado están prestando estos servicios como indefinidos no fijos en la Administración y quienes están también opositando y pretenden, gracias a esta garantía, acceder a la función pública. Por lo tanto, la Administración, en este momento, lo que tiene es, y está obligada a ello, que adoptar las medidas necesarias para cubrir los puestos de trabajo por los procedimientos regulares de provisión y lo hacen todos los casos y no son otros que el concurso oposición, es decir, todas estas personas van a poder optar por concurso oposición y tienen una experiencia dilatada como para que el concurso se valore y su experiencia, lógicamente, también, pero, lógicamente, deben regirse por los mismos criterios de igualdad, mérito y capacidad a la que acceden todos y cada una de las personas que estamos en la función pública o que en un momento determinado accedemos a la función pública. En consecuencia, la Administración lo que está haciendo es cumplir el contenido de las sentencias judiciales, como hace siempre, y, lógicamente, dar la oportunidad a través de este concurso oposición para que todas estas personas, en estas condiciones, como digo, y también favorables por el tiempo que han desempeñado su actividad y, lógicamente, además, bien, en condiciones óptimas, el poder darles una posibilidad. ¿Piensa usted secundar la huelga del próximo día 8? ¿La huelga del día 8 la va secundar usted como trabajadora? Bueno, yo como trabajadora voy a optar, como podemos optar todos y cada uno de los ciudadanos a trabajar, a manifestarse o a no manifestarme. Yo voy a trabajar el día 8, porque considero que es una forma también de reclamar algo que es justo y es, precisamente, el empleo en las mujeres. Pero, insisto, respeto tanto a quien lo demuestra de una forma como a quien lo demuestra de otra. Hay camino por recorrer. Entiendo que el camino se demuestra andando y, en este caso, la Junta de Castilla y León lo está demostrando y lo ha demostrado más todavía recientemente con ese acuerdo en el marco del diálogo social, en el que, precisamente, se plantea el que haya una ley que regule las condiciones laborales, que reduzca la brecha salarial, que avance en la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Creo que en Europa, en España, en las comunidades autónomas hay camino por recorrer. Se debe recorrer trabajando, dialogando y marcando pautas en ese sentido. En todo caso, yo creo que si alguien demuestra que cree en la igualdad salarial y en el acceso de las mujeres al empleo, es precisamente la mayor empresa de esta comunidad autónoma, que es la Junta de Castilla y León. El 70%, como bien saben, son mujeres, somos mujeres trabajando en la administración autonómica. Sí, pero en este tema en concreto de la huelga parece que no hay acuerdo con los servicios mínimos. Han denunciado algunos sindicatos. ¿Es así esto? Bueno, siempre se establece un acuerdo y se establecen los servicios mínimos en base a unos parámetros. Por lo tanto, estoy segura de que en esos términos se establecerán los servicios mínimos, teniendo en cuenta que hay demanda de huelga para dos horas, de paros de cuatro, posiblemente sea más complejo que en situaciones más regulares. Pero los servicios mínimos estarán garantizados en las prestaciones en la Junta de Castilla y León, sin ninguna duda. Sí, en los últimos consejos de Gobierno ha tenido un protagonismo especial los expedientes de la sanidad. No sé si es un reconocimiento a que la gestión se tiene que mejorar. Y luego, ¿cómo valoran que el presidente del PP diga que hay un cierto desorden en los recursos, tal y como se está realizando? No sé si se sienten cuestionados de alguna manera. Desde luego que no, para nada. La sanidad de Castilla y León tiene sus propios indicadores. Los hemos repetido en esta misma sala en varias ocasiones. La tramitación ordinaria de la sanidad es la que hace que traigamos expedientes de mantenimiento de servicios, de mejora de las prestaciones, de incorporación de nueva tecnología, de proyectos de investigación para mejorar la atención. Y estamos hablando, le hablo casi de memoria, de 300.000 pacientes atendidos cada día. Si no se trabaja de una forma ordenada, es muy complicado llevar a cabo como se lleva, con criterios de calidad, este servicio, con la complejidad que tiene, sin ninguna duda, y con la apuesta decidida por la mejora continua en la que estamos trabajando día a día, desde la Junta de Castilla y León, como se viene demostrando día a día, no semana tras semana. Sí, se preguntaba de qué valoración hacen de lo que dijo ayer el presidente del Partido de la Ciudad. Yo creo que hablo en los mismos términos. Estoy diciendo que está funcionando de una forma extremadamente organizada, incluso se trabaja para mejorar esa organización, teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que se está regulando también el procedimiento unificado en cada una de las áreas de salud, dotando de autogestión a las propias unidades territoriales en las provincias. Provincias, lógicamente, ¿hay margen de mejora? Por supuesto, y en eso estamos, como no puede ser de otro modo. Yo creo que el discurso es el mismo por todas las partes, que la gestión de la sanidad está fuera de toda duda, y no lo dice la Junta de Castilla y León, lo dice el trabajo de todos los profesionales cada día, atendiendo a estos 300.000 pacientes en un sistema complejo, como no puede ser de otro modo, y que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año. ¿Y qué opinión o cómo valora este enfrentamiento interno que hay entre el PP Salmantino y las declaraciones de Fernández Mañueco, bastante contrarias a la política de SACIL? Yo no creo que haya enfrentamiento interno en ningún caso. Lógicamente, hay opiniones, hay margen de mejora, y yo se lo he dicho, y en eso estamos. Por eso hay un plan de lista de espera que mejora la espera y mejora y reduce el número de pacientes en espera cada día. Cada momento se está trabajando en mejorar el sistema sanitario. No creo que hacer estos planteamientos sea motivo como para plantear que haya ningún tipo de disensión interna. En cualquier caso, la opinión es libre, como no puede ser de otro modo, y nuestro trabajo unificado e intenso para mejorar la atención sanitaria a las personas en Castilla y León. Después de que el Tribunal Superior de Justicia ha echado para atrás a las unidades de gestión clínica, desde algunos partidos ha vuelto a pedir la dimisión del consejero de Sanidad. Yo lo que puedo decir en este caso es que las unidades de gestión clínica no están cuestionadas en ningún caso. La capacidad de autoorganización de la Gerencia Regional de Salud no está en entredicho. Estamos hablando de mejorar la organización, de mejorar los procesos, y precisamente las unidades de gestión clínica van en ese sentido. Pero, como le digo, es un tema de forma, no es un tema de fondo el de la sentencia. Es un tema en el que la sala hace unas valoraciones. Lógicamente, como en todo caso, se acatan las decisiones judiciales, pero yo también quiero decir que nadie es infalible. De hecho, a mí me ofrece todo el respeto la decisión y la valoración de la sala, pero también me ofrece todo el respeto el trabajo de los funcionarios de carrera, que son quienes determinan el procedimiento administrativo que deben seguir todas las normas que aprueba la Administración autonómica. Por lo tanto, respeto a las decisiones y seguir trabajando para que las unidades de gestión clínica puedan tener la cobertura necesaria, teniendo en cuenta, insisto, que es un tema formal y no un tema de fondo. Pero recuerdo que ha habido hasta tres recursos al decreto de creación de las unidades de gestión clínica en las que se nos ha dado la razón. Por lo tanto, teniendo en cuenta que es un mecanismo favorable para la autogestión de la propia gerencia de salud, lo que vamos es a atender la propuesta de la sala y abrir el proceso. Por lo tanto, lo estamos evaluando en este momento para poder avanzar en este sentido. Sí. Ayer el Grupo Socialista pedía la dimisión de la consejera del Olmo y acusan a la Junta de ocultar información en materia de las sedes de la Junta en el extranjero, que han enviado 30 documentos a los tribunales, pero, sin embargo, se les hurtan a los grupos parlamentarios. Mire, yo ya lo que diga el Grupo Socialista, permítanme que lo ponga cuando menos en entredicho. El Grupo Socialista, en esta ocasión, desde luego, si no está mintiendo, está faltando a la verdad. Podemos interpretarlo de cualquiera de las formas. Lo que pregunta el Grupo Socialista se le contesta al Grupo Socialista. Lo que pide un tribunal se le da al tribunal. Transparencia absoluta, no hay nada que ocultar. Por lo tanto, la información que se solicita es a la que se contesta. Lo que no hacemos es, cuando nos preguntan una cosa, interpretar y contestar otra. Simplemente, cuando el Partido Socialista ha pedido la documentación, se le ha entregado esa documentación. Cuando un tribunal solicita una información, un expediente, se envía ese expediente. Son preguntas diferentes, son respuestas diferentes. Entiendo que más transparencia no puede haber. Contestar a lo que se pregunta. Y es nuestra obligación no interpretar lo que se puede preguntar porque luego pregunte otro. Entiendo que hace un año, cuando el compañero de la serie y yo le preguntamos a usted por la resolución del contrato de Colu y dijo que se había hecho sin ningún problema, como en cualquier otro contrato. ¿Contestó usted sin estar del todo informada del tema? ¿O usted sabía que había una serie de requerimientos judiciales, no requerimientos legales, para que ustedes hiciesen efectiva la indemnización? Vamos a ver, se ha pagado el contrato. No se ha pagado ni un euro de indemnización. Lo hemos dicho, lo dije y lo mantengo. Por lo tanto, transparencia absoluta. El contrato, en su momento se hizo un contrato, se supervisa por los técnicos y no hay nada que ocultar. Por lo tanto, la información hace un año, no recuerdo, hoy, mañana y siempre será la misma, porque la norma por la que se establecen los procedimientos contractuales en la Administración Autonómica está arreglada. Y todos los contratos están supervisados jurídicamente, fiscalizados por la intervención y sin ningún tipo de inconveniente. No, pero no le preguntaba por la legalidad del contrato que ustedes hicieron, que es obvio que no era ilegal, ¿no? Le estoy preguntando por una cláusula que había en ese contrato y que les obligaba a pagar una indemnización. Entonces, yo recuerdo que usted dijo que se había resuelto sin más, pero no es cierto. Hay una letrada de Colui, ustedes contratan a unos abogados en Bélgica a la vez y hay un intercambio de pareceres entre unos y otros. Y es más, cuando Colui vende sus participaciones a otra mercantil, esa mercantil les recuerda a ustedes que le deben 1,6 millones de euros de indemnización. Mire, yo lo que le puedo decir es lo que le dije en su momento, que el contrato se resolvió y que el importe que se ha pagado es el que correspondía a cada una de las mensualidades. No ha habido ninguna indemnización. Los asuntos que están en el juzgado los va a resolver el juzgado. Los temas que tengan que intervenir y está la documentación enviada, yo creo que lo que tenemos es que dejar trabajar al juzgado teniendo en cuenta que se ha enviado la documentación que han solicitado y que sobre esa base tienen ahora mismo la capacidad de juzgar, que es lo que corresponde a un procedimiento que está en sede judicial, dejar que trabajen los jueces. Pero, insisto, no se ha pagado ninguna indemnización. Y sobre las facturas que han aportado ustedes, ¿la consejera de Economía finalmente dará explicaciones, como se está pidiendo por parte de los grupos? La consejera de Economía, en el momento que corresponda, dará explicaciones, como las da siempre, en el ámbito en el que corresponda, por supuesto. ¿Qué será? ¿En comisión, en pleno? Como corresponda. ¿Y cómo valora usted esas facturas? ¿En vehículos de lujo, comidas, cervezas? Yo no tengo que valorar, porque no conozco las facturas y dudo mucho muchas de las cuestiones que se interpretan. Yo no voy a interpretar absolutamente nada, porque el Consejo de Gobierno no está para hacer interpretaciones, sino para cumplir estrictamente lo que es el procedimiento administrativo y le puedo asegurar que se cumple en todo caso. Si ha habido algún problema en los expedientes y la información está en sede judicial, será el juzgado quien lo determine. Desde luego, aquí ni vamos a especular ni vamos a hacer interpretaciones de lo que es o no es, o cómo se puede interpretar una factura u otra. Creo que no corresponde a este consejo. ¿Le parece que limusina es interpretar? Limusina está donde se es el nombre de una presa, pero yo no voy a interpretar ninguna factura. Vale, gracias. Yo quería preguntarle. Otra cosa, perdón. En materia de financiación, esta semana publicaba un medio que, a lo mejor al frente que ha formado Castilla y León, Asturias, Aragón y Galicia, se podían sumar también Castilla-La Mancha y La Rioja. ¿Tiene conocimiento de que haya habido alguna negociación? No, pero estaríamos encantados de que se sumen cuantas más comunidades autónomas a lo que consideramos una demanda justa y un requerimiento justo para que el modelo de financiación autonómica contemple precisamente lo que es el gasto y el coste de los servicios que en este momento suponen prestar en unas zonas y en otras. Hay un coste diferencial, un hecho diferencial, que está suponiendo un coste añadido para garantizar a los ciudadanos el mismo nivel de prestación de servicios en unas zonas y en otras. Por lo tanto, de lo que se trata precisamente es de encontrar un punto de consenso y de acuerdo entre todas las comunidades autónomas para favorecer precisamente la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Cuantas más comunidades autónomas estén de acuerdo, mucho mejor. De hecho, creo que la propuesta de Castilla y León es lo suficientemente seria. El hecho de que Galicia, Aragón y Asturias se hayan sumado siendo comunidades autónomas de diferentes signos políticos creo que es un paso importante en lo que es el aval al rigor de las propuestas de Castilla y León. Yo quería preguntarle por el tema este de las facturas de las limusinas. Realmente es una información que se ha trasladado al juzgado por parte de la Junta de Castilla y León, este tipo de facturas. Si estas facturas se han trasladado al juzgado y existen, son reales, ¿no? ¿Qué valoración hace la Junta de que se haya gastado este dinero público en estas cosas, en limusinas, en comidas, no sé, cervezas, no sé cuántos, no sé, 200, 300 euros, cosas así, que son un poco… Y es el motivo por el que los grupos políticos, precisamente, el PSOE, creo que Podemos también y Izquierda Unida han pedido la comparecencia de la consejera de Hacienda, ¿no? Yo lo que le puedo decir es que no hay ninguna irregularidad en la actividad de un ente que, además, lo que ha conseguido es que empresarios de Castilla y León pudieran exportar sus productos, algo que hasta ese momento posiblemente no fuera posible. Desde luego, insisto, no voy a hacer interpretación de facturas cuyo contenido está en sede judicial, pero no creo que sea descabellado en ningún caso cuestiones de trámite, de gestión, fundamentalmente para asegurar la comercialización, para abrir fronteras a los empresarios de Castilla y León, para impulsar la economía de Castilla y León. Si hemos sido líderes durante muchos años en exportaciones, a lo mejor algo tiene que ver el trabajo que se ha hecho y los desplazamientos y los viajes para impulsar y acompañar a empresarios de Castilla y León y ayudarles a exportar y ayudarles a comercializar. Por lo tanto, insisto, lo que está en sede judicial creo que no se debe interpretar en otros foros, por respeto, entre otras cosas, al ámbito judicial. Se dice que no hay ninguna irregularidad. Se refiere a lo que se ha gastado en todas las embajadas. También incluye ahí Bruselas. Estamos hablando de un ente en Bruselas, precisamente, que se ha dedicado a ayudar a las empresas a comercializar en el exterior. El expediente se ha solicitado por el juzgado, se ha enviado toda la documentación al juzgado y será el juzgado quien determine y lo analice. Pero ustedes no cuestionan lo de las limusinas. La Junta no dice, por ejemplo, pues, mira, esto nos parece mal. No sé. No sé si usted sabe si cuando alguien pone limusina en Francia significa coche de una categoría, coche de otra, o limusina. Es que la empresa se llama limusina. La empresa se llama así. Yo no sé. Y no voy a interpretar facturas, de verdad, porque no me corresponde. En el caso de que no fueron a limusina. El limusina es un coche de lujo. ¿Era necesario contratar coches con conductor para desplazarse por Bruselas? Porque el presidente Herrera pasó facturas de taxis. Los consejeros y los directores generales no se desplazaban en taxis, se desplazaban en vehículos de alquiler. ¿Esto era necesario también? Le estoy diciendo que no voy a hacer ningún tipo de interpretación, teniendo en cuenta que cuando se utiliza un servicio será porque es el servicio más adecuado a cada tipo de actividad. Tampoco voy a hacer análisis de costes de un tipo de servicio o de otro, ni saber si de esa forma el coste era mayor o era menor. Por lo tanto, no se van a interpretar. No voy a hacer interpretaciones de gastos comparativos de facturas en otro país, teniendo en cuenta que tampoco conozco los costes de ese país. Lo que sí sabemos es lo que aumentaron las exportaciones y cómo se cumplieron los objetivos para los que precisamente nos dotamos de estas oficinas. Eso está claro. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Gracias.